entonces es hora de la revue, hacemos el frente o atrás primero? lo que quieras, es igual abrele, abrele what's up guys, welcome back to my youtube channel oye si se escucha el diesel da? se oye la mamalona, la OPS prendida? pues se le llego el dia, el dia de hoy la vamos a llevar con el chino upholstery porque la van a hacer, en la upholstery la van a cambiar la carpeta porque esta carpeta es que cuando hicieron la camioneta, tambien la vamos a hacer el upholstery parece que le vamos a hacer algo aqui, algo aqui ahorita vamos a ir para allá, we're gonna drop it off, esta troca va a cambiar vienen mas upgrades para esta camioneta porque llegaron los 26 we're gonna do some 26's, 4G autos on this truck we're gonna do a lift, the lift is gonna be done by Tweety's, tires, Up and Midland y luego PSC, aqui en Houston, le va a hacer unas alteraciones asi un new turbo, new fuel system esta camioneta va a quedar con madre, pero lo primero es lo primero and we're gonna go take it in para que le hagan el upholstery, vamonos a jugar vamos a ir con el compa chinos muchas gracias a toda la raza que nos apoya, que nos sigue estamos tratando de contestar todos sus mensajes cuando me mandan una pregunta, un comentario I try to see everybody's comments, muchas gracias un saludo para todos, la neta, la neta, muchas gracias un saludo para la raza de Sinaloa, de Michoacán, de Guanajuato, Querétaro Guerrero, de San Luis Potosí, Guanajuato, Baja California también un saludo para ustedes, Tijuana, toda la raza que nos sigue, todo México, Chihuahua saludazo para ustedes vamos a ver si nos contesta EG porque esta consola de esta camioneta tiene varios plugs aquí vamos a ver si ahora que desarmen todo el EG puede conectarle todos los plugs para cuando la vuelva a poner la consola necesitamos que EG conecte, me había dicho que él podía correrle corriente a los cargadores de teléfono el que tiene dos aquí enfrente y se ven tiene dos y luego tiene uno acá atrás lo que necesitamos hacer es correrle corriente a todo para que cuando le pongan esta consola para atrás que se pueda conectar y todo tenga power llegamos ahorita con el compa de los chinos el chino, chinos upholstery tenemos chinos custom interiors aquí en el mero corazón del north side y ahorita vamos a hablar con el viejo a ver que nos dice que le vamos a hacer a la mamalanda ando buscando a chinos, chinos upholstery por ahí que onda viejo aqui mira, al millon oye me echaste la llamada me dijiste ya estamos listos para la OBS estas listo, estas listo estamos listos, estamos listos chino que es lo que se le va a hacer a esta camioneta para que sepa la gente porque a lo mejor vengo ahora cuando la vas a empezar a desarmar a esta se empieza en la mañana a la primera hora llegando abriendo shop para venir a grabar un poquito pero lo que se le va a cambiar el día de hoy es a esta se le va a hacer carpeta nueva va a empezar para empezar carpeta nueva headliner y los panels todos los plásticos que estén al brown we're gonna black it out black and it's kinda like maroonish that's what we're gonna go with damn chino se va a ver con madre la camioneta la OBS que se mira un poco como la nueva zona and it's gonna ride like a nueva zona tu sabes chino que despues de ti siguen unos upgrades en el motor no me hagas comentado pero siguen unos upgrades en el motor con PSC y luego despues de PSC se va para Mellon we're gonna raise it up 6 inches los 26 inches tu eres una parte esencial de este build porque your first then them y al ultimo el lift y luego ya va a quedar completita la camioneta tu eres el primero chino aqui te la voy a dejar a ver si me echo la vuelta mañana para checar como va el dato y mandale un saludo a tu gente y donde te pueden encontrar un saludo aqui estamos en la 10401 airline drive cualquier cosa caiganle al shop o echenos una llamada o un mensaje tambien desde lo mas simple hasta un full customer tier estos compas los van a atender ya saben de todo aqui numero de telefono 832-989-7583 aqui en Houston ah aqui en Houston es todo las llaves ya estan puestas aqui te la dejo mira aqui estan las llaves y mañana a ver si puedo venir a grabar un ratito para que vea la raza como va el avance en esto pero por ahorita aqui te la voy a dejar chino alright si vamos dirigidos aqui con los compas de chinos upholstery vamos a ir a checar porque nos fuimos para Cali y no alcanzamos a grabar un poco pero ahorita vamos a ir a grabar como andas aqui va tallando chécale chécale ya esta pelona aqui la pinche troca estamos haciendo nuevos spacers porque los spacers que traias esta de lado los asientos que lado ya esta listo ahora vamos a hacer los de aqui ponemos carpeta celine y listo para que te la lleves mañana no madre ya me voy mañana porque los asientos están así están cargados para que lado porque eso no esta libre y ahí tienen los spacers vamos a entrar allá estos eran los spacers ah su pinche acuerda randaca chingo de guachas pero they had to do something to make those seats work no? ya they had to do spacers pero no esta es la manera mas fácil pero ya lo hicimos allá mira chécale el otro lado ya estamos a ver a que el lado ya estamos a ver a que el lado madre ya están abajo del patio ahorita que le pongo la carpeta pues ya van a caer under the carpet un desmadre pero pero ahi va ahi vamos ahi vamos esta viento por madre lo bueno que ahi va para las doble ah esto esta con madre es desperparado como los los Ss esto todavía se ve son meovos pero esta no se puede hacer arriba el helen se va a salir con esto es muy pesada esta es la helena voy a tener la helena heeuuu ya pues todo va a estar con madre va a estar bien ahora voy a terminar esa madre vamos a traer el hielo dejamos de aquí para que le piden de casa a la OBS esta va a caer mas a rato Chino ya esta me avisa que pasa orale que tengo so we are coming out to Chino's upholstery custom upholstery me hablaron que ya la OBS esta lista Chino listo que? como estas? so it's time for the rear wheel hacemos el frente o atras primero? lo que quieras es igual abrele abrele ya me voy hijo ese chingada madre no hombre pues quedo con madre la camioneta todo mechando everything looking nice tambien el dashboard tambien lo cambiamos todos estuvieron al mismo color wow this truck really looks good no hombre parece otra truck allá adentro wow super super nice le cambiamos los spacers del piso la console estaba cargada para un lado todo se volvió a acomodar todo 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 hombre se ve con madre me gusta un chingo eso el porferity que le pusiste aquí es exactamente el mismo color se ve con madre eso se ve con madre shit everything looks super nice hombre el headliner se ve con madre el mejor que como estaba no pues el truck cambió de tiro de tiro cambió se ve totalmente diferente wow this thing looks incredible and now it's gonna be off to the next to the next uh phase which is uh we're gonna do the the um turbo setup is next on this truck man what do you guys think chinos upholstery por todo lado si no no mas oh si esta esta tapita le faltaba y ni tu ni tu buscarla pero nombre todo combina con madre con el con el maroon se ve total se ve como una una troca nueva adentro damn man crazy chino looks good this bitch is going it's probably gonna go it's probably gonna go out of town it's probably gonna go out of town it's not so fancy no mas bringing it back to life no but nothing fancy this i mean everything looks super clean super nice wow i'm amazed it looks fucking good nice and simple well ya saben raza aqui con chinos upholstery el dia que quieren hacer una camioneta asi con madre caigale you can drop off your truck they'll take care of you como yo mas lejé las diaves me la dejé un dia aqui duraron como unos que 3-4 dias con ella pero tu ya tenias la carpeta comprada ya tenias las cosas ya tenias todo listo ya tenias todo listo y por eso no se tardaron tanto pero y quedo con madre eche troca quedo con chingada hell yeah nice nice nice